Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Estas son tus noticias hoy. Este es tu podcast de noticias favoritos. Soy Junior Muñiz. Dos hombres llegaron al aeropuerto y fueron arrestados en el aeropuerto por delitos muy similares uno con el otro. Esto ocurrió en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en Carolina, Puerto Rico. Salieron esposados ambos. Estos dos individuos que pueden ver en la foto fueron arrestados al llegar al aeropuerto. Agentes adcritos a la división de arrestos del área de Mayagüez llegaron hasta el aeropuerto Luis Muñoz Marín y arrestaron a estos dos hombres contra los cuales prestaban órdenes de arresto por violaciones a la ley de armas, violaciones a la ley de registro de personas convictas y delitos sexuales y abuso contra menores. Los dos tenían ese tipo de delito y aparentemente habían estado fuera de la isla. En el aeropuerto internacional en Carolina se asumió la custodia del señor Edwin Cabán Liceaga de 50 años. Esta figura en la lista de los más buscados en el área policiaca de Mayagüez, Cabán Liceaga fue arrestado por agentes de la división de extradiciones del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Contra este existía una orden de arresto vigente por violaciones, como les dije, a la ley de armas emitida por el juez María del Pilar Vázquez Muñiz, con una fianza de 200 mil dólares. Fue ingresado inmediatamente en el complejo correccional de Ponche al no poder prestar la fianza. Ley de armas emitida por la juez María del Pilar Vázquez. También en el mismo aeropuerto, a esa misma hora, no sé si viajaban juntos. Se asumió la custodia, además de Ángel Santiago Cepeda, alias Davo, de 43 años, residente en Barceloneta. Este fue entregado por la división de extradiciones del Departamento de Justicia de Puerto Rico en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de Carolina. Contra este existía una orden de arresto donde existía una orden vigente por violaciones a la ley de registro de personas convictas de heredictos sexuales y abuso contra menores. Expedida por el juez Francisco Santiago del Tribunal de Arecibo. Contra él, pesaba una fianza de 100 mil dólares. Este fue llevado ante la presencia del juez Padilla, quien ordenó su ingreso inmediato en una institución carcelaria al no poder prestar la fianza. Señoras y señores, dos individuos arrestados por delitos muy parecidos estaban siendo buscados por las autoridades policiacas y le echaron el guante, como decían allá en el barrio, a ambos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Por otro lado, según Primera Hora, el Departamento de la Familia está uniéndose a la familia del luchador boricua asesinado en Portland, que está pidiendo ayuda. Ellos abrieron una cuenta Go4Me para lidiar con los gastos de buscar hacer justicia y aclarar este caso, que no quede impune. Abrieron una cuenta Go4Me para poder manejar sus gastos legales. El joven luchador puertorriqueño de nombre Lee Mauraz, oiga, de apenas 22 años, fue asesinado el pasado domingo en el casco antiguo de Portland, informó la policía local. Su destrozada familia está pidiendo ayuda económica para poder pagar los gastos legales que representará la búsqueda de justicia para el joven. Estamos desconsolados al partir o al compartir que Lee Mauraz, un amoroso padre y querido amigo, nos fue arrebatado trágicamente. Con tan solo 22 años, la vida de Lee se vio troncada en un acto de violencia que ha dejado a su familia destrozada y busca justicia. Estamos iniciando un Go4Me para ayudar a la familia de Lee durante este momento increíblemente difícil. Lee una cuenta creada por la familia. Según medios estadounidenses, Mauraz representó a Puerto Rico en el campeonato Panamericano, Greco, Romano, Sinidor, 20-24 y terminó décimo en la categoría del peso de los 67 kilogramos. Paz descanse este joven que está investigándose las circunstancias en las que muere, asesinado muy lamentablemente. La oficina del Contralor acaba de emitir una multa esta tarde contra la oficina Bimedia, que es la compañía que se dedica a publicar billboard, los inmensos anuncios, vuelve Bad Bunny y vuelve Bimedia a violar la ley del Contralor electoral al no colocar el cintillo, la coletilla que lee pagado por fulano o su tab. La oficina del Contralor está multando a Bimedia por 8 mil 650 dólares y la empresa aceptó la violación a la ley para la fiscalización del financiamiento de campañas políticas. Fue aceptado por la compañía, tiene que pagar 8 mil 650. No le colocó la coletilla informando de qué fuentes vienen los fondos para pagar los inmensos anuncios colocados en diferentes lugares estratégicos en el área metropolitana. Sería la segunda ocasión en que ocurre esto con esta compañía. La primera vez nadie sabía nada. Se conmovió el país cuando amanecieron estos billboards. Bad Bunny publicó en las redes que él era el responsable. Luego en la tarde la compañía hizo los cambios y se puso en ley, pero en esta ocasión aparentemente sí tendrá que pagar la multa. El Seguro Social aumenta en 2.5 por ciento en el 2025 con 50 pesitos más en la cuenta. La administración del Seguro Social anunció hoy que los beneficiarios del seguro y los pagos de seguridad de ingresos suplementarios aumentará en un 2.5 por ciento en el año que viene 2025, lo que beneficiará a más de 72.5 millones de personas en los Estados Unidos. El aumento promedio de los beneficiarios de la jubilación serán de más de 50 dólares a partir del próximo mes de enero. Departamento de Hacienda hablando de personas mayores, el Departamento de Hacienda desembolsa más de 90 millones de dólares en créditos para mayores de 65 años y pensionados de bajos recursos. El secretario de esa dependencia, Nelson Pérez Méndez, informó que pagó más de 90 millones de dólares en créditos para personas mayores de 65 años y pensionados de bajos recursos y recordó a los ciudadanos elegibles que el periodo para reclamar el crédito senior vence el próximo lunes 14 de octubre. Así que si usted no lo ha solicitado, hágalo ahora. Por otro lado, añadió que al momento el Departamento también ha distribuido cerca de 205.2 millones de dólares en incentivos económicos a 152 mil familias, sobrepasando las 150 mil estimadas. Este beneficio se otorgó a individuos elegibles de la clase trabajadora que no cualificaron para recibir el crédito por trabajo. Según nos dice Noticel en internet, el resumen de lo ocurrido en la Florida luego del paso del huracán Milton, 13 personas lamentablemente perdieron sus vidas y millones de dólares en pérdidas materiales. Lamentablemente, el huracán Milton se ha cobrado la vida de estos 13 ciudadanos y ha dejado una senda de destrucción a su paso por la Florida, que registró tornados mortales graves, inundaciones y donde todavía 2.9 millones de personas o de usuarios permanecen sin energía eléctrica, además de causar daños estimados en 60 mil dólares, 60 mil millones de dólares, más bien, 60 mil millones de dólares. Por último, el estelar, el hombre de la eterna sonrisa, el estelar animador, comediante, libretista, guionista, muy querido en Puerto Rico, Edi Miró, recibirá un homenaje póstumo en el canal donde trabajó toda su vida productiva. Edi Miró recibirá un homenaje póstumo en Telemundo. La familia del querido animador Edi Miró anunció los actos fúnebres en honor a la reconocida figura de la televisión puertorriqueña, Edi Miró, que falleció esta semana a los 89 años de edad. Como parte de los actos de honor a Miró, se realizarán varios eventos, entre ellos un recibimiento y una guardia de honor en los estudios de Telemundo de Mato Rey, San Juan, Puerto Rico. El próximo lunes 14 luego será trasladado a la funeraria Ered, donde se realizará un velatorio. Su cepelio se llevará a cabo en el cementerio de Morovis, de donde era origundo Edi Miró el martes 15 de octubre. El veterano animador falleció el 9 de octubre tras haber estado ingresado en el Hospital Centro Médico desde el 26 de agosto, luego de una caída. Aunque Edi mostró signos iniciales de mejoría, su estado de salud se complicó debido a una neumonía por respiración, lo que finalmente derivó en un fallo respiratorio. En paz descanse Edi Miró, será pelado, habrá una guardia de honor en Telemundo y luego será sepultado el 15 de octubre en su natal Morovis. En paz descanse Edi Miró y muchas gracias por tanto Edi. Siempre te recordaremos como uno de los más ilustres animadores y figuras de nuestra televisión puertorriqueña. Paz descanse. A ustedes amigos, gracias por siempre estar conectados con nosotros. Soy Junior Muñiz desde Yauco, para todo el mundo. Gracias por estar con nosotros. Síganos en todas las redes sociales. ¡Gracias!